Los jóvenes están aplicando los conocimientos adquiridos en su materia de diseño sustentable, también en la materia de materiales y acabados, resistencia de materiales. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en el último día ya para los preparativos para nuestra fiesta del 15 de septiembre que se llevará a cabo aquí en la FADU. Los chicos de la licenciatura en arquitectura de interiores y habitabilidad están trabajando de manera constante en esta actividad. Los jóvenes están aplicando los conocimientos adquiridos en su materia de diseño sustentable, también en la materia de materiales y acabados, resistencia de materiales. También está involucrada la materia de escenografías y eventos efímeros. Todos los conocimientos que ellos ven en la teoría en este proyecto los están llevando a cabo en la realización de esta escenografía para nuestros eventos FADU. Esperamos que los jóvenes estén aplicando sus habilidades y sus conocimientos en estos proyectos y así puedan seguir adelante con su programa educativo. Es una escenografía en la cual se pensó en la conceptualización de lo que es la cultura TENEC. Actualmente se está ocupando para lo que es el diseño del 16 de septiembre, en el cual se hicieron algunos cambios, donde los jóvenes extrajieron lo que es el patrón TENEC y se ve plasmado en lo que es la escenografía, en las partes laterales, en algunos objetos que van a ir dentro de la escenografía. Están participando los jóvenes de la carrera de arquitectura de interiores y habitabilidad en diferentes semestres, en diferentes materias, en las cuales les va a servir lo que es diseño de escenografía, estructuras, conceptualización, color, para lo que es este tipo de trabajo del campo laboral en el que se están desempeñando. En lo personal, a mí me gustan mucho este tipo de actividades. Pienso que las experiencias que puede sacar son muy importantes para el desarrollo de uno, además de que une a dos grupos distintos de la misma carrera. Te ayudan mucho a lo que es desarrollar el trabajo en equipo y a conocernos más, a socializar más y además de que te desempeñas mucho la creatividad en este tipo de actividades. Pues yo creo que todos estos preparativos que hemos estado teniendo últimamente nos sirven a nosotros como alumnos para, aparte de unirnos, adquirir nuevos conocimientos acerca de la creatividad, de la realización de mamparas y los eventos efímeros. Y pues creo que a fin de cuentas es algo que nos va a servir para esto y para toda la carrera.